El robar no corresponde Un abogado, la papeleta la hizo un abogado grado 5 de la facultad. Me dijo, ¿vos te jubilaste? Sí, yo me jubilé. ¿Y de dónde salió tu jubilación? De mis aportes. Esto es igual. Ahora bien, de la jubilación que él habla, no se puede olvidar que la Azafá, y todos nos recordamos de esto, dijeron, con la Azafá va a tener dos jubilaciones. No es cierto. No en vano, es un proyecto planteado por los comunistas. Los únicos que lo defienden con ardor son los comunistas. El marxismo no cree en el ahorro individual, porque el ahorro individual genera capital. Yo creo que llevada al momento de la definición final, que alguna cosa va a estar en contra. Si realmente pretende pujar por gobernar un país viable, va a estar en contra. Creo que va a llevar la decisión hasta el extremo de lo posible, y se debe haber puesto triste el día que llegaron a las firmas, porque eso la va a obligar a decidir. Yo no digo que ni Fugman ni el PINCNT roben, porque en el fondo van a mandar al Estado a hacerlo. Que no es ni Fugman ni el PINCNT. Que robe el Estado, decimos. A ver, la reforma obliga al Estado a quedarse con plata que no le expropia, ¿no? Pero a ver, Ede Perogrullo tiene cuatro patas, ladra, tiene pelo, pero no roba. Entonces, evidentemente, si yo tengo una cuenta que está en mi nombre, con mi cédula, con determinado dinero adentro, destinado a mi jubilación, y a partir de mañana, votada esta reforma, alguien hace así, se lo mete en una bolsa y le dice, esto ya no es más suyo, ahora va a una bolsa general que yo veré cómo uso. ¿Se le sigue respetando el derecho del pueblo? Yo te respeto, te escuché con atención, flaco, te escuché con atención. El caballero habla de un ahorro, y él también. ¿De qué ahorro hablan? Que lo vayan a retirar. Yo si tengo un ahorro en un banco, lo retiro. Este no. Este está absorbido en la ZAFAP. Y es sólo para eso. Por lo tanto, el tema del ahorro individual es muy relativo. Lo segundo, si no dicen eso, aquí sí se ha hecho terrorismo. Tú muy bien lo dijiste, una persona que está escuchando. ¿Me van a robar lo que...? Pero por favor. Le estoy diciendo a nuestra gente que es que lo apoyan los comunistas, son la vanguardia de estos los comunistas, porque encaja con la ideología comunista. ¿Cuál? La ideología comunista establece que el ahorro individual ataca a la colectivización. No, por favor, se va a sentir malojeda con usted. Ah, porque el vallismo... Déjeme, déjeme seguir. Yo estaba afuera, es entre ustedes, háganse cargo. Yo estaba afuera. No me traía para adentro, yo no le piso. Disfruta con él. El VPS es un antro de comunistas, digamos. El VPS es otro tema que se lo voy a explicar más adelante. No, se está diciendo que el ahorro es común. ¿Por qué se trata de una teoría marxista? ¿Por qué se trata de una teoría marxista? Porque frente a la colectivización aparece el ahorro individual. El ahorro individual genera capital. El capital genera inversión. Eso es capitalismo. El capitalismo se reproduce a sí mismo. Mal podrían los comunistas acompañar algo que tenga que ver con la generación de capital. Usted fíjese que en muchos fondos de inversión, resultados de este sistema parecido, mixto, que existe en Uruguay, porque en Uruguay es todo mediocre, también el sistema de la CETAFAP es medio mediocre. ¿Para vos es un negocio? ¿Como para Gustavo? Pero es que tiene que ser un negocio. Es un negocio para la gente. Está bien que sea. Para la gente. Usted fíjese una cosa, Viviana. Los bomberos de Nueva York, los bomberos de Nueva York, tienen un fondo de inversión, pusieron un fondo de inversión y compraron comercios en varios lugares. En Uruguay también. En Uruguay invirtieron en una cadena de farmacias. Los bomberos de Nueva York. ¿Sabe con qué lo hicieron? Con sus AFAP, con sus sistemas de labor. Pero los bomberos de Uruguay que están en las AFAP, no, eh. ¿Qué plantea? ¿Expropiar a los inversores? No, lo que plantea. No, usted le plantea expropiar a los trabajadores. Claro. Como ya lo están haciendo. Usted defiende, por ejemplo, dígame, que el 15% aporten los trabajadores y el 7% las patronales y el 2% el agro. ¿Eso usted lo defiende? Mire. Dígame, contésteme. No, no, no. ¿Lo defiende o no? No, no, no. Digo, el entrevistado es usted. Déjeme seguir. No, no, no. Acá no hay entrevistado o no hay entrevistado. ¿Cómo que no hay entrevistado? No, 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 no. Porque usted no se va a rogar el derecho de decir una cantidad de cosas que dijo sobre los comunistas, que no estábamos hablando nadie de eso. Usted dígame eso. Lo que dice Raúl es correcto. Acá está financiando esto. ¿De dónde saca que es correcto? El 15... No, yo le estoy preguntando a usted. si es correcto en este país que las patronales paguen el 7% y los trabajadores el 15%. Detrás de esto que está diciendo Gustavo hay también un concepto que lo planteaba Abdal al otro día, ¿no? Decía en octubre vamos a ganar nosotros, los sencillos. Porque en el fondo también se está planteando como un problema de clase. Pero ahí está el lío. Ahí está el lío. Y el sueldo mínimo. Ahí está el lío. Ahí está el lío. ¿Por qué no hacen? Ahí está el lío. ¿Por qué no hacen foco en eso? Me voy a poner hiperpragmático y te voy a decir que esto no es un problema de clase. Es una mala reforma. Es una mala reforma. Esto es malo para el país. Si viene de arriba, de abajo, de la izquierda, de la derecha o del centro, es una mala reforma. Ojeda, ¿y a ti te parece malo? Compromete el destino del Uruguay. Pero ¿a ti te parece malo? Yo me salgo de los muertos, los comunistas, del anacronismo, de otras cosas, me meto en esto, paso raya, y es tan mala que no la llevan la mayoría del Frente Amplio. El propio Odone se sentó así en un disparate. Vamos a ir ahora a ese punto. Ya vamos con la opinión de la gente, es flaco, rápido, y así pasa por lo demás. ¿Vos no estás de acuerdo que deberían ser las jubilaciones mínimas deberían ser iguales al salario mínimo? Lo dije, mirá, lo podés ver en mi declaración de Telenoche, del día del acto. Y eso no está en la reforma. Me parece que este no es el camino para eso. Bueno, pero es una cosa a favor que tiene la reforma. Hoy, para subir ese número, vos no podés cobrárselo a la gente a través del IVA, que es el único camino que te deja esta reforma. No, pero no estamos planteando eso. Eso lo plantean los detractores. Nosotros no. Yo te voy a decir una cosa. El gasto fiscal de este país, el señor que va a hacer es ya. Y quizás estoy frente al futuro presidente de la República. A saber, ¿no? Debes saber que el gasto fiscal de este país tiene un 39%. El otro país de América Latina que tiene gastos más cercanos, tiene el 19%. ¿Sabe cuánto se le exonera al capital por año en este país? 180 millones de pesos. Solo la industria de la construcción se le exoneró, el año pasado, 77 millones de dólares para hacer viviendas de 108 mil dólares. ¿Ustedes evaluaron entonces cuánto va a costar esto y de dónde se va a sacar? Pero escuche, hay mucha plata. La realidad es que esa plata, aunque le vaciemos las cuentas a todos los ricos, no dan para nada. Tenés que meter la mano en la gente con el IVA. Sin vueltas. Los 22 mil... Los 22 mil millones de dólares están. 1.460 van a entrar en el 24. ¿Cuánto sale la reforma? La reforma... ¿Cuánto sale? Bueno, yo te voy a decir. Sobre el tema del salario... ¿Cuánto sale? ¿Cuánto lo paga? Vos lo sabés. La persona mayor de 60 a 65 años... La pregunta es clara, ¿cuánto sale? Como le decías a él, por sí o por no, como más a cuánto sale. ¿Cómo te voy a decir? ¿Pero vos sabés cuánto sale? Te pregunto eso. No es que la proponen. ¿Cuánto sale? Pero no importa cuánto sale. Y te voy a explicar por qué. Ese es el zócalo. No importa cuánto sale. ¿Por qué? Porque la papeleta da dos años, que esto no lo dice nadie, dos años. ¿Eh? Para reglamentar la... Para reglamentar y ver... Es un suerte de vida. ...y analizar si alguna vez el capital puede dar algo. ¿Por qué esta reforma que hizo este gobierno solo la financian los trabajadores? ¿Qué es? ¡Gracias!